Señor, me has mirado a los ojos ¿Dónde estoy? Sus mentiras lo llevarán a la tumba ¡Me están enterrando! Hola mía, ¿todo bien? Qué raro, no le llegué mi mensaje Y ella no imagina que Yuri está en grave peligro No te pierdas Al Fondo iCityO Hoy a las 8 y 40 de la noche en América